Buenos días, hoy vamos a hablar de lo que se llaman procesos, subprocesos o rutinas o subrutinas. En los programas, muchas veces ustedes se encuentran con que en general el programador genera lo que se llama un proceso principal, que en el caso del PSEIN ustedes lo pueden visualizar en la estructura que se llama algoritmo y finalgoritmo. En general este proceso principal siempre tiene un nombre, como nosotros le asignamos cuando estamos haciendo un programa. En este caso, por ejemplo, el algoritmo se llama ejemplo subproceso y corresponde a lo que es el bloque principal de instrucciones. Este programa básicamente va a iniciar por acá arriba y va a terminar en esta parte. Y por supuesto va a ir ejecutando todas las instrucciones que nosotros podamos ir colocando en el bloque principal de instrucciones. Va a ejecutar esta instrucción, después esta y esta otra. Pero si ustedes prestan atención a esta pantalla que están viendo, van a ver esta parte del programa que está ubicada en una parte diferente de lo que es el algoritmo principal o el bloque principal de instrucciones de un programa. Porque el bloque principal de instrucciones es este que nosotros estamos viendo, en donde la computadora empieza con la ejecución y termina. Y cuando termina acá, termina el programa. Ahora, ¿qué es esto que nosotros estamos viendo? Bueno, los subprocesos son pequeños conjuntos de código. A veces depende de la complejidad del programa. A veces los procesos no necesariamente son pequeños o tienen pocas instrucciones. Dependiendo de los programas y la forma en que ustedes vayan desarrollando un código fuente. Estos procesos pueden adquirir distintos tipos de dimensiones y realmente pueden ser bastante grandes. Pero desde el punto de vista práctico, ¿cómo funcionan? Bueno, son conjuntos de instrucciones que en general el programador, por distintos motivos técnicos, decide colocarlas en una parte diferente del bloque principal del programa. Porque normalmente ese conjunto de instrucciones van a ser llamadas de manera repetitiva. Si nosotros vamos a colocar un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar instrucciones que son muy repetitivas, ¿para qué escribirlo muchas veces en el bloque principal del programa? Podemos agruparlas y ponerlas en un subproceso, una subrutina separada. Y cada vez que nosotros necesitemos la ejecución, simplemente lo llamamos desde el programa principal. Veamos cómo funciona. Si nosotros arrancamos este programa, el programa va a ser lo siguiente. Va a iniciar desde la primera instrucción del algoritmo. Va a ir siguiendo la ejecución. Va a ir siguiendo la ejecución. Y cuando llegue a la invocación de un nombre de una rutina que ya esté definida en el programa. Lo que va a hacer es ejecutar las instrucciones que están dentro de la rutina. Y cuando termina de ejecutar estas instrucciones, vuelve al programa principal para continuar con la ejecución hasta llegar a la finalización del programa principal. Fíjense que en toda la serie de pasos que les he mostrado, es como si el programa ejecutara hasta acá. Cuando llega a la rutina, va a la rutina, ejecuta todas las instrucciones de la rutina y después vuelve para terminar la ejecución. Veamos cómo va a funcionar este programa. Nosotros tenemos en el programa un mensaje. Cuando el programa empiece a ejecutar, la máquina nos va a mandar este mensaje diciendo, iniciamos el programa principal. Después tenemos la invocación a la rutina. Las rutinas se llaman de esta manera. Estos procesos o subrutinas, ustedes le van a poner un nombre. Que no puede ser igual al nombre del conjunto de instrucciones más importante o principal del programa. Tiene que ser diferente. Cuando necesitan llamarla en el programa, simplemente ponen el nombre de esa rutina o ese subproceso. Y el programa va a saltar directamente para ejecutar este bloque de instrucciones. Cuando llegue acá, la máquina va a escribir un mensaje diciendo, estamos dentro del subproceso. Y finalmente, cuando termina de ejecutar todo lo que está dentro del proceso, vuelve a la parte principal. Y nos va a mandar un mensaje diciendo, volvimos al programa principal para finalmente terminar su ejecución. Recuerden que si tienen dudas, pueden ejecutar este programa con el método paso a paso. Yo lo muestro de una sola vez con la ejecución directa. Vamos a la ejecución directa y veamos el resultado de la ejecución. Fíjense, que hace el programa. Voy a ponerlo acá para que podamos ver. Llega a esta instrucción y escribe. Iniciamos el programa principal en pantalla. Llega a la parte donde tiene que saltar a la rutina. Va a la rutina, escribe el mensaje que aparece en la rutina en esta parte de la pantalla. Estamos dentro de la subrutina. Termina el proceso, vuelve a la parte principal y finalmente escribe el último mensaje del programa. Volvemos al programa principal. Fíjense como es una ejecución muy controlada. Ahora, ustedes van a decir, pero este programa es muy sencillo. Pero bueno, supongamos por caso que esta rutina que ustedes tienen acá se tiene que llamar muchas veces en el programa. Pues simplemente la llamamos todas las veces que necesitemos. Veamos esto. Ponemos de nuevo la rutina. Y ponemos paso 1 para que vean su ejecución. Acá ponemos paso 2. Acá ponemos paso 3. Volvemos a llamar a la rutina para que vean. En general las rutinas se escriben cuando ustedes tienen que hacer un conjunto de instrucciones o repetirlas muchas veces. Entonces veamos ahora como va a quedar la ejecución del programa. Fíjense, ejecutamos. Obviamente que se ejecuta muy rápido, pero miren. Acá vamos a poder ir comparando lo que va haciendo el programa principal. Acá llegó a este punto. Escribió paso 1. Llamó a la rutina y la rutina escribió estamos dentro del subproceso. Lo que está escrito en esa parte. El programa escribe paso 2. Llamó de nuevo a la subrutina. La subrutina escribió el mensaje que está programado dentro de ella. Paso 3. La rutina escribe el mensaje. Finalmente el paso 4. Y la ejecución, como ya no hay más nada acá. La ejecución termina. Y así tenemos, fíjense, la cantidad de veces que lo hemos llamado. Generalmente los programadores usamos este tipo de estructuras cuando lo que nosotros tenemos en este bloque de instrucciones se va a repetir muchas veces o lo necesitamos repetir muchas veces. Entonces, es una forma de simplificar el código, hacer más compacta la ejecución del programa y tener la posibilidad de no escribir tanto código que se va a repetir dentro de lo que es el sistema. Por supuesto que en la medida que vamos haciendo muchos programas, esas rutinas se van llamando. Como ya estamos llegando a la parte final de la primera etapa de nuestro curso de programación, vamos a ver algunas estructuras complejas en un par de videos más. Espero que esto les haya servido.